El deseo de servir y tomar una profesión llena de bondad ya venía en la sangre de Lilian Inés González Arquín, originaria del municipio de San José de los Remates, y es que su vocación como enfermera le ha permitido contribuir en la salud a muchas familias. Siempre mi anhelo era estudiar, yo decidí irme a estudiar enfermería. Esta vocación es una vocación noble, es una carrera de muchos sacrificios, de amor que tiene que darle a la población. Considero que el profesionalizarse, el trabajar, le ayuda enormemente a uno a salir adelante. 29 años de servicio de entrega con amor y abnegación, la destacan como una mujer ejemplar. Me dicen Lilian, tenemos una emergencia en tal comunidad, entonces de las comunidades más alejadas, ellos tienen mi número y me llaman, y a cualquier hora de la noche yo les respondo para solventarles su emergencia. Bueno, ella tiene bastante relación con la comunidad, la gente la conoce, incluso ella trabajó desde antes de estar en el puesto que está ahorita como jefa municipal, de enfermería, ella antes era enfermera y trabajaba en los puestos de salud y la comunidad mucho la conoce. Los programas de salud impulsados por este buen gobierno han sido de mucha utilidad para su desarrollo. Hemos reducido la mortalidad materna y perinatal en nuestro municipio, tenemos más de 20 años que no tenemos mortalidad materna, la perinatal baja la mortalidad y hemos venido trabajando en organizar a la comunidad, tenemos líderes comunitarios, promotores de salud y todo en pro de la mejora de la población. Gracias a su solidaridad, compañerismo y trabajo humanitario, Lilian González es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Con imágenes de Alexander Acevedo, Emig de Osequeira, lo que se vive.